Muy buenas amantes de la calistenia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal de youtube Madre mía chicos, chicas, cuanto tiempo sin estar por aquí, echaba de menos estar delante de la cámara, hablar con todos vosotros y vosotras Y que sepáis un poquito de mi, lo primero como digo pediros disculpas por esta pedazo de inactividad Al final estoy con exámenes finales, con prácticas de grado superior de deportes, estoy estudiando, estoy entrenando Y he tenido que priorizar otras cosas en mi vida, esto es un proyecto que quiero llegar a, que quiero que llegue a muchísimo más Pero al final las prioridades son las prioridades Así que nada chicos, chicas, hoy os traigo un vídeo un poquito más diferente Ya sabéis que el típico formato del canal suele ser vídeos al grano, explicación de esto, de lo otro Y me gustaría incluir un nuevo formato más personal, más de vosotros hacia mí y de mí hacia vosotros Que me conozcáis un poquito más, que sepáis quién es este chico que está aquí explicándome un montón de ejercicios, un montón de rutinas y tips Y bueno, soy Salva, para el que no me conozca, suscribiros, si no estáis suscritos, activar la campanita Y dejar un pedazo de like, ya que bueno, aunque no tenga ninguna repercusión en youtube a nivel positiva o negativa Motiva y anima a seguir creando contenido Así que nada chicos, chicas, ¿qué tenemos para el vídeo de hoy? Tenemos un vídeo muy, muy, muy especial, como digo en casi todos los vídeos realmente Y es que vais a ver mi dieta, habéis visto mi desayuno, vais a ver mi comida, vais a ver mi cena Y lo que suelo comer durante el día Vais a ver dónde entreno, el sitio maravilloso de las prácticas que se llama Motion Academy Os dejaré por abajo el enlace de la página web, por si sois de Valencia o incluso de Galicia o de Barcelona Podéis trabajar con ellos y tener clases con ellos Así que nada, poquito más chicos, chicas, vamos, vámonos para allá, para las prácticas Os voy a dejar ahí un pedazo de edit super chulo por el camino Vais a ver la entrada del gimnasio, cómo es el gimnasio y demás Hoy me toca empuje, así que vamos con la rutina que hoy además tengo, super series Me flipan las super series, me voy a morir, ya lo veréis, pero me encantan Así que nada chicos, chicas, vamos para allá, vamos a darle caña ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Vamos a 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 ver el video Tell me Vamos a ver el video